Después del Nacional de Tiro con Arco, Marlin se tomó unos días de descanso para visitar a su pueblo natal, Urrao, donde nos contó cómo ha transcurrido este año para ella. Bueno, este año ha sido muy bueno gracias a Dios, hemos tenido por la parte mía un poco de problemas con el arco, lastimosamente el primer arco con el que inicie tuvo un daño, pero hemos tratado de corregir eso. Ya en ese último Nacional fue muy buena la participación de Urrao representando a Antioquia y nos fue súper bien. A pesar de estas dificultades, esta deportista urraeña se viene preparando fuertemente para las próximas competencias que se avecinan, donde esperan que sus flechas e ilusiones deportivas den en el blanco. Sí, este año hemos entrenado súper fuerte, en la liga nos tienen entrenando para ya la preparación para Juegos Nacionales, entonces nos tienen trabajando muy duro y todos estamos más o menos por el mismo nivel. Un 2017 que finaliza para ella a nivel competitivo y donde el próximo año que llega traerá importantes competencias nacionales e internacionales.